Los niños y niñas estaban asombrados al ver cómo un cursor se podía manejar solo con la vista. Esta innovación fue parte de la muestra inclusiva de la Fundación Teletón y busca igualar las oportunidades educativas de todos los niños. Juguetes adaptados y software diseñados para el uso terapéutico de los pacientes fueron algunas de las herramientas que los visitantes de la feria pudieron conocer e interactuar. Le mostramos toda la tecnología que tenemos, los mouse, los mega mouse y lo que más ha llamado la atención es un software de seguimiento ocular donde las personas manejan el mouse sin mover nada, solo con un movimiento ocular. Se sorprenden porque no saben que también trabajamos con tecnología, no saben que también trabajamos con educación y ellos creen que tenemos como una escuela en la Teletón, como que están los niños en la burbuja. Pero le decimos que no, que nosotros trabajamos con la escuela, que nuestros niños todos propendemos que estén incluidos en su sistema escolar que le corresponde. La unidad de tecnología asistida de la Teletón busca que las innovaciones sean usadas como instrumento de rehabilitación e inclusión y que puedan servir para equiparar las oportunidades de todos los niños. Los escolares que visitaron la feria se mostraron muy curiosos y entusiastas por conocer el trabajo que realiza Teletón. Que todo esto ha sido muy bonito y que para los niños les puede servir mucho para aprender más cosas. Por ejemplo, hay por ahí muchas clases de tecnología, han enseñado robots y para algunos juegos. Van a sentir que van a poder hacer las mismas cosas que otras personas y porque de verdad las pueden hacer. A pesar de que tengan alguna discapacidad, sea menor o sea mayor, van a poder hacer las mismas cosas que hace cualquier persona que yo hago, con mi computador o con las cosas que ocupo día a día. Y la startup chilena Austral Biometrics creó la aplicación Kidnostic, una herramienta capaz de detectar síndromes genéticos a partir de una fotografía de rostros de niños de hasta 5 años de edad. Esta app funciona con inteligencia artificial y basada en patrones característicos de algunos síndromes. Sus creadores, ingenieros en biotecnología de la Universidad de Chile, ven en esta aplicación la oportunidad de alertar a los padres sobre potenciales síndromes genéticos en sus hijos. Esta app está disponible para dispositivos Apple y Android y por el momento identifica 10 síndromes, pero el plan del equipo es sumar otros a partir de agosto.